No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia que presentan a veces la gente buena. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo desde los estudios de Canal 4 TV, en este bellísimo municipio de Telde. ¿Quién les habla? Un servidor, Juan Santana, en este vuestro espacio, Yemayá. Bueno, a medida que voy caminando, a medida que voy avanzando, ya dije ayer que cada individuo, cada persona que viene a ese consultorio, a nuestro consultorio, es una experiencia más, es una inquietud más y una satisfacción el que pueda llegar a conseguir, al menos, buscar la respuesta y, como siempre he dicho, colocar cada pieza de ese puzle que se han ido repartiendo. Realmente a mí, el estar rodeado de personas que han sido afectadas o inclusive infectadas por esas energías negativas, por esa maldad de otros seres, a mí realmente eso ya no me sorprende. Y lo digo de verdad, no es nada que me sorprende, además es como si fuese el pan de cada día. Lo que me molesta es a veces la indiferencia de la gente que realmente uno considera buena, personas que llevan un trasfondo, una calidad como ser, como humano. Yo me he tropezado, o no es que me haya tropezado, en el camino con personas que consideraba realmente personas con esa calidad de ser humano, esa calidad espiritual, donde han llegado a ser inmunes y tener ese comportamiento, indiferente ante el dolor de otros seres, donde solicitas apoyo, donde solicitas ayuda por cualquier circunstancia y viene en la espalda. Eso es lo que realmente a mí me duele, de verdad. Si generalizamos, hoy hablando con alguien en la calle, que me paró, me saludó, seguidor de este programa, me manifestaba eso, o sea, la falta de cordura, cómo el ser humano ha perdido las raíces, cómo ha perdido los principios, cómo ha perdido la educación y cómo ha perdido el respeto. Juan Santana mantiene una línea, mantiene una dignidad, mantiene un respeto hacia los otros seres, existe los actos de caballerosidad, el que tú vayas a subir unas escaleras y veas que va bajando una señora, y tú vas a esperar hasta que la señora baje, y pasa por delante de ti, y es ni tan siquiera capaz de decir muchísimas gracias. Que entre dentro de un ascensor y digas buenas tardes, y lo único que oigas es la voz del ascensor, quinta planta, que entres en un establecimiento de las buenas horas, y ni tan siquiera los empleados de ese local sean capaces de dar las buenas horas. Vivimos dentro de una propia selva. Me siento a veces, donde me da la gana, puede ser en una parada de autobús, de guagua, en una plazoleta, en alguna terraza, en alguna cafetería, a tomar un cortado, si es mi cafetero ya lo sabe, y me pongo a observar el tránsito de las personas. El hecho de que hasta encontrarse dos personas, hasta luego, hasta luego, te dejo, en otro momento hablamos que llevo muchísima prisa. Vemos el tránsito, y sobre todo un efecto. Yo soy de aquellos que todavía, como aquellos hombres de los años 50 o 60, silbaban, iban por la calle e iban silbando. Yo tengo esa costumbre, de ir silbando. Y sonrío. O sea, no es que vaya riéndome, pero sonrío. Y vemos en las personas rostros apáticos, rostros que demuestran que en su interior, aparte de sus preocupaciones, les cuesta sonreír. Miradas idas. Cabezas bajas, que se levantan y de repente siguen caminando. Miren y siguen caminando. Es extraño. Sé que nos hemos convertido en una sociedad muy amplia, donde existimos muchísimos individuos, pero yo mis vagos recuerdos de la infancia, tú llegabas a cualquier pueblo, llegabas a cualquier barrio, y la gente te saludaba, simplemente por respeto o por cortesía, sin conocerte de nada. y por hoy pienso que hasta esas personas buenas que actúan con indiferencia, creo que es por la desconfianza, por esto que yo estoy diciendo. porque la sociedad se ha convertido en una sociedad donde no hay entrega, donde no hay cordialidad, donde todos nos estamos limitando, o casi todos se limitan, a cumplir con sus obligaciones. y nos han convertido en tremendos autónomos, autótomos, a ver, autómatas, autómatas, es la palabra exacta, autómatas, personas que, pues tengo que salir a primera hora, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no perdemos cinco minutos en debatir, o hablar, o mantener una conversación con alguien, aunque sea un desconocido. Yo digo, yo hablo a veces hasta con los pájaros, con las plantas, con los perros, yo soy una persona que hablo muchísimo, me comunico muchísimo, y hasta de la persona más mezquina que yo puedo tropezarme, o la persona que tiene un fondo rebuscado, siempre algo, saco en conclusión, y siempre algo, debe decir también, que para mí, me puede servir de reflejo. Sé que retroceder atrás en el tiempo sería casi una utopía, sería un sueño, porque los medios de comunicación son la ciencia, los avances tecnológicos, esas reuniones existentes que habían inclusive entre vecinos para charlar, esos cafetines donde se reunían las personas a media tarde, ha desaparecido. Mis vagos recuerdos eran los vecinos a media tarde sentarse con sus taburetes, sus bancos, que antiguamente también eran bancos hechos con madera, y sentarse a media tarde a charlar, a compartir, ya eso ni tan siquiera he llegado a verlo en los pueblos. Nos han convertido por medio de una sociedad consumista en el estar deseando llegar a casa para bañarte, comer y ponerte a ver el programa tuyo preferido de televisión. Antes, las familias se sentaban en la misma mesa a comer. Hoy comen unos, después comen otros, después hay que preparar la comida a los niños. No hay comunicación. No existe ese entendimiento. Se puede reunir una familia frente a un televisor a ver todos un programa televisivo, pero a lo mejor son incapaces de apagar la televisión y abrir un debate con los propios miembros de tu propia familia, con tus hijos, con tu esposa. Yo sigo y seguiré creyendo firmemente en esos recuerdos, en esa nostalgia que me invade a veces cuando veo esa sociedad en seguir manteniendo mi línea. A mí, aunque existan personas que yo me subo a un ascensor y no me den las buenas horas, voy a seguir dándolas. Yo voy a seguir charlando a aquellas personas que me den conversación y si tengo que perder 10 minutos, pierdo 10 minutos y si tengo que perder 15, pierdo 15. Ya lo he dicho, no soy consumidor de ningún medio televisivo, Canal 4, a mis compañeros, el exivo, Paco Olivares, Don Julio, al de los colchones, pero no soy consumidor de televisión y tampoco de tecnología, ¿de acuerdo? Todavía soy de aquellos que, yo mismo podría estar modernizado y tener aquí una tablet y no escribir, no, yo soy todavía de aquellos que utilizan lápiz o bolígrafo y papel para apuntar, para anotar, para coordinar, para recordar, todo ya es por medio de máquinas. Me alegro enormemente que la tecnología haya avanzado y no se nos haya puesto al alcance todos estos medios, pero recordemos que no deja de ser un consumismo. Compras un terminal este año de teléfono, móvil, y el año que viene ya están sacando un modelo superior. pues ya hay personas que inclusive a pesar de tener ese terminal que apenas lo han disfrutado ya están buscando la forma de los puntos de esto, de lo otro para poder tenerlo igual que lo tiene mi vecino, lo tiene mi compañero porque si no me van a reír, se van a reír, se van a burlar, eso ya está desfasado. Yo pienso que en algunos casos llega a ser parte de falta de personalidad. Cuando las personas crecen y consiguen objetivos, yo me alegro enormemente, pero sí consiente que a lo mejor yo no puedo llegar a conseguir esos objetivos, pero no siento ningún mal deseo como podemos llamar la envidia, ya lo hemos explicado aquí en este directo, en varias ocasiones, en un debate que una señora me decía que sí existía la envidia sana, la envidia viene de el latín envidia y viene desde las épocas, la envidia ha existido siempre en todas las culturas y en todos los años y siglos atrás, pero quiere decir que los griegos aquellos que propulsaron hasta un talismán que es ese puño que nosotros vemos a muchísimas personas que lo llevan colgado que suele ser usualmente debería de ser de azabache era precisamente para cortar eso, envidia es igual a mal ojo, no existe la envidia sana, existe la satisfacción la felicidad de que esa persona haya podido alcanzar lo que ha alcanzado pero no existe realmente envidia sana entonces creo que muchísimas de las cosas que suceden también es a consecuencia de esos sentimientos que no dejan avanzar al ser humano que no dejan mantener esa fe que no dejan mantener esas raíces y ser dignos a pesar de que puedan llevar los mismos pantalones y los tengan que lavar por la noche para ponérselos otra vez al día siguiente no existe o al menos no llevo a palpar muchísimas veces personas que buscan más el estar bien empezando consigo mismo y dar gracias por lo que han podido conseguir en el camino sino que desean más y más en cualquiera de los domicilios de muchísimos de vosotros de mis seguidores aquí en este programa estoy seguro que al menos como mínimo hay dos televisores hay casas que llegan a ver hasta cuatro yo recuerdo en mi casa uno en la sala de estar y lo que decidían en ese momento las programaciones las programaciones para los chicos en la tarde en las programaciones de la noche no nos hacía falta ni que nos dijeran que teníamos que irnos a la cama cuando ya nos salían en aquel rombito esperamos a ver cuál es la reacción de nuestros padres cuando salían los dos rombos ya es que ni teníamos que preguntar si podíamos quedarnos hoy la tecnología lo digo por experiencia y lo que veo mis hijos acceden pueden acceder a internet con siete años saben cómo manipular un ordenador lo cual me alegro pero saben cómo poder e inclusive hasta buscar páginas determinadas aquellos que tenemos hijos en edades como pueden ser los míos o inclusive muchísimo más avanzados tenemos que tener ojo visor ¿de acuerdo? creo que de la forma más idónea para informar a veces de muchísimas dudas a nuestros hijos a nuestros jóvenes es del tú a tú no que tengan que buscar en un medio llámese como se llame esa información sino tener ese lazo de unión del tú a tú poder aclarar su duda no tener que introducirse a conocer ningún dato determinado cuando nosotros podemos estar capacitados la mayoría para poder dar esa información yo desde aquí mi mensaje esta noche es que no pierdan las raíces que no pierdan la fe por mucho que les digan por mucho incrédulo por mucho ateo los cuales yo respeto cuidado respeto porque muchísimos de ellos a veces después cuando se ven apurados son los primeros que se agarran a todos los santos del cielo y son los que llegan hasta inclusive a pagar promesas que ni a mí si me ocurriría entonces yo desde aquí mi mensaje es que aquellas personas que realmente son se consideran buenas y son personas que realmente mantienen ese lado espiritual esas personas que tienen esas creencias esas personas que creen que existe no sólo esta vida decirles que no seáis indiferentes ante los problemas de los ajenos de nuestros semejante y de nuestros iguales todos al fin y al cabo vamos al mismo lugar la carne los músculos todos nuestros aparatos todos nuestros huesos van al mismo lugar y al mismo sitio unos a la fosa otros al nicho y otros al crematorio pero todos vamos al mismo lugar bueno sin más preámbulo vamos a empezar la noche buenas noches redacción sería tan amable de apagar ya el aire gracias y cuando tú lo creas conveniente me pones en marcha bien de acuerdo pues vamos a empezar con la llamadita hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento pues mira el 48 el 14 el 14 del 6 el 48 del 6 con el 14 que me estás haciendo una suma dame la fecha 14 del 6 de 1948 gracias Kevin en que podría ayudarte pues mira yo quería por ejemplo pues se puede mirar mi casa y los que están en la casa ya cuando miramos el hogar cuando miramos tu santuario mi hijo y yo además si me ve como usted me ve porque yo me veo mal de acuerdo ¿desde cuándo se está pronunciando esto? pues mira hace tiempo y que le iba a decir después de hablar eso pues yo no te lo hace tiempo no te lo que para mí a mí que tan pronto me entra pensión me sale enseguida no me dura nada no encuentro me trajo mi hijo es que veo todas las cosas como si el camino se me cerrara lloro mucho porque tampoco no tengo mi salud en salud pero por ejemplo la depresión de nervios y que no me dura nada nada según me entra en la pensión y después se me hace tantas drogas y yo digo pero ¿por qué es esto? y ¿por qué lo otro? que parece que como si con lo católico que soy yo y lo que creo en Dios y en todo y yo digo pero ¿por qué pasa esto? parece que todo el mundo mira a uno para llegar los hombros y tu hijo desafortunadamente sucede eso y cuando tú te estabas diciendo antes la gente de antes y yo me estaba oyendo todo es verdad porque antes éramos familia hoy no somos familia hoy son o sea familia mira aún no está con celos mira tu hijo que es que lleva tiempo ya que está en esa situación mi hijo es que buscando trabajo y no encuentra trabajo en ningún sitio en 26 años y que nada que nada en ningún sitio y que no las puertas se cerran por todos sitios y yo porque digo lo mismo yo no aumento en mi casa en nada en nada en nada lo que puede ser relevante es algo que has dicho de que sientes una angustia sí mucho lloro mucho y es como si fuera una impotencia que se te ha ido colocando de acuerdo una despesa despesa que se te ha ido colocando porque ves que no avanzas de acuerdo las cosas me salen siempre como troqueadas bien es como si fueras un bombero has acabado de terminar de apagar un fuego aquí ya tienes que estar empezando a apagar el otro sí, 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 exactamente y amor antes de terminar de apagar ya me sale otra foto con otro rago de acuerdo bien yo me gustaría decirte que a lo mejor esto es algo circunstancial que está sucediendo de acuerdo como quiero decir como por ejemplo que no hay algo que no debería existir exactamente nada que pudiera ser relevante como para preocuparnos si alguien nos ha mirado mal ya no solo por encima del hombro si nos ha mirado mal no, no, no yo no sé si no veo que mamás de familias mías que ven así y que piden que piden bastante bastante está muy bien y nos dicen pues mira toma un paquete de leche ¿sabe? que veo que no tienen como si uno tuviera en cuenta con los amigos ¿has visto lo que yo acabo de decir? o sea no duele los actos de la gente mala lo que duele es la indiferencia de la gente buena o sea si saben tus familiares que tú tienes una necesidad y sabemos que son gente buena lo que nos duele es esa indiferencia ¿me entiendes? yo sin embargo soy una persona cuando yo he podido haga bolsitas de comida porque me cuesta de todos modos eso le suele pasar a muchísimas personas ¿de acuerdo? como si me la diran a mí es que yo soy así a veces bien dada pero ahora veo ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿por qué? bueno vamos a ver vamos a ver si esto va evolucionando ¿de acuerdo? mira ¿qué cartas deseas que se abran? ¿la de la izquierda o la de la derecha? la derecha bien yo antemano ya te estaba haciendo medio planteamiento en donde no deberíamos de preocuparnos de que ninguna energía o un mal deseo de cualquier persona inclusive de un familiar ¿de acuerdo? pudiese estar ocasionando esta situación que se presenta como la carta del colgado ¿de acuerdo? sí no no existe absolutamente nada extraño ¿de acuerdo? bien hay una circunstancia determinada que se te está presentando ahora mismo en la que el carro tiene que avanzar ¿de acuerdo? sí tiene que avanzar ha habido un desequilibrio económico e inclusive ya no solo económico sino además ha amainado un poco la fuerza las ganas y la tristeza que se te ha ido apoderando yo desde aquí he habido de comentarte y de decirte que tienes que cambiar esa actitud ¿de acuerdo? debes de ir empezando a cambiar esa actitud has dicho que eres católica que eres entonces una persona practicante una persona que acude ante el santísimo una persona entonces yo creo que aquella persona que siembra como tú también has manifestado que has sembrado sembra mucho sí, verdad tarde o temprano empezarás a recolectar pero si tienes que cambiar un poco el kick ¿de acuerdo? por la situación que estáis pasando esta situación se podría prolongar a lo largo de lo que sería este año ¿de acuerdo? tocando el mes de septiembre o finales de octubre podría haber un cambio donde además se manifiesta una parte donde la economía podría mejorar porque puede existir un golpe de suerte donde tu hijo podría ocupar un puesto de trabajo en septiembre de finales de septiembre o finales de octubre cuadra ahí dentro de las matemáticas esos dos meses lo que yo te puedo decir aquí entonces mientras tanto lo que tenemos que hacer es superarnos elevarnos cuando tienes esos momentos de tristeza te empiezas a cantar una canción de Manolo Escobá o de Nino Bravo quién era yo y quién soy quién era yo y quién soy antes de estar diciendo cómo era la gente y cómo era y usted estaba diciendo toda la razón cómo era mi padre respetuoso amigo de los amigos con los vecinos y hoy es que una envidia no te quieren no miren como es que no no es que yo sea como que sea como sea maniática sino que encuentras tú que quieres a la gente y la gente parece que no miren como y me duele porque yo soy una persona de viuda y tengo mi hijo está conmigo soltero y tengo otro casado pero es que lloro porque parece que tu familia no te llega a tu casa pero no porque te ha enfadado no sino porque lo que hemos dicho lo que hacen es que se viran y actúan con indiferencia ante tu situación eso no debe de preocuparte porque por ti misma me duele claro que duele es normal es que por ti misma y si la realidad y la claridad con que he visto esa acción que va a suceder en esos meses verás como luego llegará el momento en que te reirás en cierta forma de este dolor que has estado padeciendo referente a la poca ayuda que has sentido y has recibido ante esas personas que han actuado con indiferencia hacia ti yo he de aquí decirte que muchísima fuerza hacia adelante con la fe me siento muy descaída no tengo nunca ánimo para es normal te está batiendo un poco el estado anímico entonces tienes que elevarte si tienes que hacer por superarte y por intentar volver a recuperarte igual de la misma forma que puedes cantar una espiga dorada por el sol ¿de acuerdo? si, si, si también alguna canción también deberías deberías de empezar a cantar dentro de tu casa ¿sí o qué te digo? yo a veces cuando soy como la loca a veces la he hecho a cantar pero después al rato de mí el llanto claro yo digo aquí está la loca veo a cantar no, no no es que sea la loca sino es la situación por la que estás pasando pero pronto saldrás de ella seguro ¿de acuerdo? a mi hijo lo ve que hay un golpe de suerte en la parte laboral ¿de acuerdo? no ve mi hijo que tiene nada nadita yo tampoco nadita pues me ha mejorado y aquella persona que te pueda decir lo contrario ya sabemos para lo que a mí esa es lo que digo y lo juro por dos hijos que tengo que es lo más que quiero en el mundo porque yo he perdido a mi padre perdido a mi madre y perdido a mi marido pero con un hijo no hay nada que se quiera si quieren los hijos digo yo jamás a Dios en ningún sitio yo me convencí a usted a mí porque yo soy pero siempre siempre mi hijo lo puede decir si fue en aquí y yo siempre cuando es que me encanta oír hablar porque usted dice los consejos las cosas como el amor de antes los consejos buenos no dan a malo y tampoco es un hombre que dice venga aquí y decirlo hombre si usted va aquí de otro sitio es que lo dice si quiere no es que son esas personas que dicen venga por aquí para coger dinero no eso no es así y me encanta digo me encanta su persona me encanta un hombre educado en fin cuando dan bromas a usted usted trata más de respetar a la gente que la gente a usted si hay personas que tientan un poco pero bueno que vamos a hacer hay mujeres que dicen que digo cuando dicen un día casi de 80 años a ver si usted cree que el hombre me quiera yo decir Dios mordito ¿y dónde va no puedo creer yo no salgo ni baili tampoco no soy de persona pero no puedo creer ya pero todas todas las personas sabes que no somos iguales hay carencia pero bueno también a lo mejor necesitan una compañía para que le acompañe a coberto esos rayitos de sol siempre yo creo que el ser humano mientras está vivo siempre tiene necesidad de cualquier cosa inclusive del amor lo que pasa que hay personas que viven el amor de la forma que tú lo viviste y dijiste bueno cuando mi marido mi esposo falleció hombre fue 16 años tuvimos 9 años hablando que como ahora se dice la gente 9 años que va pero 9 años y duré con él 30 años y fue una muerte un trapo cerebral que dio y ¿cómo voy a quitar a esa persona que no la puedo olvidar nunca en la vida? sí me encantaba hablar con usted igualmente un beso muy fuerte y gracias y ya mañana me vendrán viendo la auxilio otra vez no miro otra canada hasta que se venga que usted dice hasta mañana o a buenas noches y el del coche ¿qué te lo diáis? ay que ay 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 bueno a veces me salgo otra canada un besito muy fuerte y muchísimas gracias por tus palabras también encantado yo también muy encantado ante lo que acabo de manifestar esta señora personas que miran por encima del hombro son patéticos personas aquellas personas que miran por encima del hombro sea el motivo que sea porque tengan una potestad porque tengan un poder económico porque sean o se creen lo que quiera que se creen son inferiores a los que miramos a los ojos recuerden lo que les estoy diciendo aquellos que mantenemos la mirada sea con la persona que sea somos muchísimo más que aquel que nos mira por encima del hombro aquel que nos mira por encima del hombro es porque su mirada está vacía porque no tiene espiritualidad porque no ve no ve a los demás como semejantes porque podemos hablar de personas narcisistas porque podemos hablar de personas egocéntricas pero al final seguro que tienen muchísimos más vacíos que nosotros yo las personas que miran son un montón que miran por encima del hombro y además te miran así un poco en plan de sinceramente hay que tenerles lástima simplemente lástima hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento por favor 18 del 2 del 65 18 del 2 de 1965 ¿en qué podría ayudarte? sobre trabajo vale ¿cuál es tu situación? yo trabajo ¿estás trabajando? ¿y que hay algún conflicto o algo que tú ves ahí extraño? no es un negocio que quiero ver más o menos ah vale eres tu propia jefa sí por así decirlo ¿y quieres saber si esto va a seguir avanzando? sí hay un parón ¿lo sufriste sobre el mes de enero? sí ¿y ahora te está volviendo otra vez a suceder? no, no vamos a menos ahora se remontó después del subidón y no tiene nada que ver lo de la cuesta de enero cuidado que todos comemos todos bebemos y todos nos vestimos sí, pero pero sí la cuesta de enero no tiene nada que ver porque hay negocios que solamente les invito que pasen por cualquier centro comercial para que vean que el que más o el que menos lleva una o dos bolsas de algo que realmente habrá comprado en alguno de esos centros de alguno de esos locales de alguno de esos comercios bien lo que quería saber si esto sigue avanzando o tienes otra inquietud determinada no, simplemente eso si va a seguir adelante porque es un negocio que no lleva mucho tiempo pero claro es que los empresarios son siempre un poquito el primer año es un poco pero es un año tipo y está la cosilla un poco el año un año pero te digo pasado ese año si ya te has mantenido es pista futuro atrás de ahí va a arrancar sí, ya pero ya hay futuro izquierda o derecha derecha ¿qué estamos hablando? un establecimiento de restauración de restauración ok, vale mira la carta de Alcarro nos dice que tienes que seguir con muchísima fuerza hacia adelante porque todos los sacrificios que tú has tenido inclusive que hacer para poder abrir las puertas de ese establecimiento porque no es el hecho de que ya tú te lo estés currando es que ya tú te lo estabas currando antes para poder hacer eso nos dice tres meses dentro del local primero porque es que se ve eso mira toda esa fuerza todas esas ilusiones que con las que tú abriste el día que inauguraste ese establecimiento ¿trabaja alguien también familiar? sí mi pareja de acuerdo sí porque se ve unión además lo cual hay una unión perfecta inclusive dentro del campo laboral sí bien formáis equipo sí no sólo en el negocio sino inclusive fuera del negocio sí no te angusties porque se ve un negocio con una pronta evolución no quiero decir que de repente vayamos a llenar el cajón de miles de euros no pero la diferencia la diferencia notarás que a lo mejor una entrada de 200 euros pueden empezar a haber entradas diarias pueden haber de 50 de 100 o sea como que va a haber una evolución dentro de ese establecimiento dentro de ese negocio que ambos estáis trabajando y vos lo habéis currado no decaigáis porque sí es que todo lo hemos hecho nosotros el carro la fuerza y esta unión de acuerdo que vosotros dos formáis es la que va a poder hacer que este negocio sea fructífero tiene por venir ¿de acuerdo? no lo ves no ves que vamos a cerrarlo ni mucho menos bajo ningún concepto si lo cerráis si lo cerráis estaríais equivocados y si pensás habéis pensado en algún momento no, 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 no no, no no, no de moveros no pensamos porque tenemos siempre la 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 fortaleza y la y la y la gana y la gana de seguir y si pensáis si habéis pensado a lo mejor hasta en un momento determinado de moveros yo permanecería en este local que además está ubicado en una zona muy buena muy, muy buena tienes tanto a los lados como al frente casi no al frente tienes algo similar ¿verdad? a los lados a los lados y al frente no había o existía algo similar no, no, no bien, de acuerdo al frente tengo un hermoso parque un hermoso parque bien y en ese hermoso parque en su momento ¿pudo haber algún kiosco o algo por el estilo? tiene que ser muchos años atrás vale, de acuerdo hay una persona que no, te lo digo porque hay un punto de referencia hay alguien que sí está en esa misma calle que así ha sido una persona que ha ido absorbiendo o sea que tiene una clientela que no viene montándose desde ahora por eso te digo que si había algo realmente aunque fuera un pequeño kiosco que pudiera haber habido en ese parque en su momento ¿de acuerdo? en esa calle se murió esa calle se murió pero nosotros apostamos por ella y empezó todo el mundo a montar por ahí y la verdad que la calle está funcionando lo que pasa que claro a veces tú piensas uff madre y todavía cuánto me queda para seguir luchando, luchando, luchando luchar vas a tener que luchar desde todos los días no, si es que nosotros tenemos una ilusión y siempre innovando cosas y haciendo cosas pero eso es lo que tenía que decir la innovación y la creatividad ¿de acuerdo? sí porque hoy por hoy está claro que yo frecuento cafeterías o sea yo entro en una cafetería donde a mí me cobran 95 euros por un cortado y es el último que me tomo ahí dentro no, no, no por esa parte tenemos buena claro a eso a lo que voy yo puedo considerar que en un momento determinado que a mí me cobren 65 euros yo digo 65 euros no, 65 céntimos céntimos me quedo me quedo extrañado de los 70 para arriba 70, 75, 80 ¿de acuerdo? pero sí podemos jugar ¿de acuerdo? con muchísimas cosas con precios y con con esa parte está todo el mundo encantado y con la rivalidad ¿de acuerdo? en la calidad y en la garantía de la comida amiga para ti para tu compañero para tu esposo desearles muchísima fuerza porque la suerte ya la tenéis que es que habéis abierto las puertas de este establecimiento y que va a seguir hacia adelante ¿de acuerdo? gracias un beso muy fuerte y gracias por seguirme venga, gracias chao hasta la edita buena noche hoy por hoy es un riesgo o lo corres o no lo corres esta pareja lo decidieron y es eso depositar por mucho que pueda suceder un problema no tenemos que sentirnos abatidos hay que seguir hacia adelante si no se paga de una forma se paga de otra pero nunca se cierra hola, buenas noches hola, buenas noches Juan, ¿cómo estás? muy bien siempre intentándolo intentándolo hace tiempo quería hablar contigo pero no he podido porque no he cogido el teléfono bueno, nos conocemos yo creo que tú me conoces la chica de la depresión ¿te acuerdas? que una vez te llamé para decirte que me vino la paga sí, tú estuviste pero me conoces por aquí por el medio sí, por por televisión sí, claro vale, ok no, pensaba que nos conocíamos personalmente ahí no, no, no ah, vale, ok personalmente no, personalmente no te conozco ah, ok, ok pero ¿te acuerdas de misa que soy? sí, yo sé que me parece que contigo me he pegado dos potras, ¿no? de dos llamadas que te hiciste dos potras que me pegué sí, una una se me quedó a medio una vez que te hablé de mi madre ¿te acuerdas? se me cortó vale, sí, al final pero bueno ya eso ya te llamaré esta semana para que me digas tú lo de mi madre el resultado y tal ¿vale? ¿que vas a llamarme esta semana también? sí, pero para hacerte una consulta lo de mi madre pues va a ser que no te voy a dejar entrar ¿por qué? porque no porque yo estoy vamos a ver o sea porque vamos estamos intentando que otras personas como tú que te ha costado entrar también ya hace unos cuantos meses que puedan tener la posibilidad también de entrar vale pues entonces la semana que viene el lunes te llamaré vale, vale para que la prueba de mi madre a ver lo que tú comentas lo que me dices ya te diré déjame la fecha tuya de nacimiento 29 del 12 del 70 29 del 12 de 1970 sí bien que me encuentro últimamente muy cabibaja ¿sabes? fatigada no sé como si tú me ves algo vale ¿y qué sucede con tu madre? ya tú lo sabes ya aunque te lo dije la otra vez no lo recuerdo sí que tenía un cáncer de útero y después tú me dijiste que no había operación que la otra vez se cortó el teléfono y que se estaban complicando las cosas sí ¿cómo está tu madre? más o menos le salió en el pulmón una cosa que tú dijiste que se le estaban complicando las cosas de huelga sí, sí y por lo visto le salió en el pulmón y ahora le hicieron una prueba por el negrín desde el pulmón que ahora el día 3 tengo que ir a buscar los resultados porque el médico dijo el día que fui con ella a buscar la prueba perdón pues el médico dice que iba fatal pero por el rollo del pulmón lo de abajo no tiene pero lo de abajo no le interesa al médico le interesaba más del pulmón la parte alta sí bien y tú me estás diciendo que esta noche realmente lo que quieres es saber para mí para mí pero o si quieres las dos cosas no me las puedes decir no por eso te estoy diciendo yo primero yo después yo te voy a llamar el lunes si me dejan entrar para ver no cuál va a ser que no porque ya te lo vuelvo otra vez a repetir pero bueno no pasa nada pero te contesto esta noche a lo tuyo ¿te parece? lo mío sí pero yo quería saber a ver qué me decías tú es lo de mi madre pero bueno ¿cómo me ves a mí? porque yo me encuentro últimamente muy cavidad vale ¿tú estás con tu tratamiento? sí vale perfecto y ahora tengo también de la atención te estaba ganando por cuestiones de salud ¿no? sí y aparte eché un Juan eché para el alquiler de la casa que me viene dice que viene de 185 euros a ver si me viene aprobado o no la salud ¿izquierda o derecha? derecha yo siempre derecha vale derecha mira yo referente a lo que tú me estás diciendo de ese estado en el que tú te estás encontrando hay algo que no te tiene que estar haciendo efecto de tu tratamiento porque ya cuando nosotros venimos arrastrando una depresión de hace al menos 10 años sí 8 a 9 bueno me he equivocado por un número o dos apenas al junio hace 9 bien creo que ya tendría que haber sido el carro de esa enfermedad ese diablo de enfermedad como yo le llamo ¿te acuerdas? porque eso sí es un diablo de enfermedad independientemente también del otro diablo con todos sus cortes que es el cáncer ¿de acuerdo? yo lo que sí creo es que aquí no hay una evolución dentro del campo de la salud no es que tú te encuentres mal sino es que no se ha dado la circunstancia de buscar esa calidad de vida que tú necesitas ¿de acuerdo? se ve cartas de cambios donde podría suceder que a lo mejor pasado a esta etapa donde entramos ahora en el ciclo del verano donde estamos a punto en las puertas podríamos decir podría haber un cambio dentro de tu sanación por medio de tus dolencias y tus inquietudes pero sí sería conveniente de que esta situación que tú estás sintiendo o por lo que tú estás padeciendo se la comentarás a tu doctor de cabecera porque puede ser que esté sucediendo que alguno de esos fármacos que tú estás tomando no esté haciendo ya realmente ese efecto que tú necesitas para tener calidad de vida ¿de acuerdo? de lo demás está todo aparentemente ubicado en el lugar que corresponde también nos retrasa en cierta forma el estado de salud por el que está pasando tu madre ¿de acuerdo? entonces eso es algo también que nos llega a afectar dentro del lado emocional y psíquico nos estresa entonces no estaría de más de más visitar nuevamente al doctor de cabecera preguntarle si realmente deberías de seguir con ese tratamiento no es que él no me lo está mandando me lo está mandando un psiquiatra de un psiquiatra pero particular no no de la unidad de salud mental sí vale bueno pues ir a ese doctor especializado digo yo yo no entiendo o sea vamos a ver lo poco que puedo entender lo que considero es que cuando llevo 8 años con el mismo tratamiento lo único que tengo de más es unas pastillas que es para los dolores porque tengo problemas de las cervicales sí de los dolores y palmarés y palpérticos vale y después la tensión sería del problema de mi madre que se me ha ido acumulando claro eso es a lo que voy pero si me estás diciendo que tú llevas 8 años con el mismo tratamiento y no se te ha modificado creo que es el momento de probar con otro desinhibidor con probar con otro determinado antidepresivo de acuerdo para poder buscar un poco la calidad por eso te digo yo me levanto con la mañana Juan bien pero después a ti yo te digo una fatiga una fatiga una fatiga fatigante digo no sé puede estar sucediendo algún síndrome en tu organismo y es a consecuencia de que a lo mejor los medicamentos hacen efecto de forma pero no tengo nada malo ¿no? no, no, en absoluto no se ve nada malo todo lo contrario amiga muchísimas gracias por entrar en directo mira, perdona lo de que te dije lo del alquiler ¿me viene o no me viene? no lo mire no te lo dije Juanillo que estoy esperándolo pues vamos a seguir esperando que a ver y enviar todas las fuerzas del mundo a ver si eso se te concede ¿de acuerdo mi amor? vale no sé yo considero que debería hablar con tu psiquiatra ¿de acuerdo? sí considero que debería hablar con tu psiquiatra un beso muy grande y espero que en la medida de lo posible tu mujer tu mamá pueda ir llevando esa enfermedad hasta que Dios decida ¿de acuerdo? sí que está en la mano de la medicina también tenemos que encomendarnos para tener fuerza y para poder acompañar a tu mamá hasta los últimos momentos hasta que Dios decida realmente tenga que dejar esta faz este lugar y esta esfera ¿tú sabes que ya más o menos sabes tú ya por arriba? no, no ni sea por arriba ni por debajo ni a la mitad ni a los lados no sé nada simplemente te estoy diciendo que si ella ya está encomendada en los médicos porque ya ella tenía ya un antecedente que era en el aparato reproductor o sea, quiero decir en los ovarios que también es parte del aparato reproductor y ha sido extendido ya también un poco al pulmón pues yo pienso que si ya los médicos se están preocupando y están encomendándose con ellos tenemos que dejar en la mano de la medicina y dejar en la mano de Dios o sea, pedir a Dios para que nos la siga manteniendo erguida y al menos que si tuviese que suceder algo que no sufra de alguna forma innecesaria de acuerdo pero no estoy diciendo nada con eso con mis palabras vale, vale y entonces lo mío Juan que es también de lo mismo de lo mismo que estoy pasando ¿no? es lo mismo tienes un tienes un cúmulo un cúmulo de cosas de las cuales creo que deberías de hablar con tu psiquiatra ¿de acuerdo? de acuerdo venga, un beso muchas gracias por entrar en el directo igualmente un beso para ti vale, gracias vale, chao hasta la edito Kevin tomas nota ¿de acuerdo? pues pásame la llamada a ver si la puedo atender ¿de acuerdo? de acuerdo podemos entender las situaciones de las personas pero tenemos que entender las situaciones en general de todo ¿de acuerdo? el respeto no pueden entrarme personas esta semana e intentar entrar la semana siguiente porque hay muchísimas personas que quieren tener la oportunidad de hablar conmigo en este directo hola, buenas noches hola, buenas noches Juan sí, buenas noches fecha de nacimiento 11 de 5 de 1954 ¿de 1954? sí, soy la que le quitaron la paga no contributiva es que esta noche ustedes me... 11 de 5 de 1954 te quitaron una paga no contributiva ah, vale, vale que tú estás ahora con problemas perdón, Kevin vale sí, avísame porque me tienes un poco despistado esta noche mira vale ¿qué querías preguntar? que bueno que yo te dije que ya el médico médico forense me tenía que ver sí y te dije que el juicio salía para febrero del año 16 sí, 16 sí sí y estoy mira estoy cabreadísima perdona por la palabra no, no te preocupes que a un vecino a un vecino le venga la paga que no tenga que no que está apto le dicen que está apto para trabajar no toma tratamiento sino que dijo que cuando en el cuartel este muchacho tiene 48 años sí de nación 66 que dice que en el cuartel no la terminó de hacer porque tenía cosas de esquizofrenio sí un esquizofrenio tiene que tener un tratamiento esquizofrénico sí tiene que tener un tratamiento sí pero lo que tiene es grandulismo no quiere trabajar nunca pero ¿y qué tiene que ver tu vecino ahora con tu problema? que, que, que ¿por qué se la dan a él y a mí me la quitan? que yo tengo que pagar puf, estoy con deuda hasta pues será porque las cosas de este de esta sociedad y de este de estas instituciones funcionan así porque no puede ser un misterio lo que está claro es que lo que a ti te correspondería tenemos que esperar al 2016 te tocó ¿me entiendes? pero hay que esperar simplemente porque si además si nosotros vamos recibiendo esa información ¿qué le pasa al gobierno? si nosotros vamos recibiendo esa información ¿sabes lo que nos hace? que nos hace eso el lo que tú dijiste nos cabrea nos envenena más decir tu chacho ¿cómo es posible que este hombre que no tiene ni tratamiento ni nada le hayan dado la invalidez? lo quiere para pasear y encima el padre se enfotra en la cama que ni lo cuida lo quiere para pasear nada más ese dinero y para viajar y yo lo necesito para comer para pagar mi luz mi agua ya pero a él se lo dieron y él se lo puede gastar como si se lo quiere gastar en puros habanos montecristo ¿me entiendes? yo digo coiba a él se lo dieron pero esto es de risa claro que sí que es de risa no porque esto a mí no me hace maldita gracia sinceramente porque ya lo he dicho entre las porquerías de pensiones que le pagan a los pensionistas y las personas que realmente necesitan una paga y tú ahora se te deniega se te retira y tenemos que esperar todavía todo lo que queda en el mes 2015 a mí me buscan un trabajo que es lo más que me gusta porque eso da vida pero no puedo trabajar porque estoy hecha una rengada si me la dieron hace más de 15 años con 43 años ahora que tengo 58 años ¿para dónde voy a ir? a ti tiene una paga a los 43 también ¿sí? sí la paga te la dieron a ti a los 43 sí sí a los 43 en el 99 me la dieron a mí sí y después de los 15 años me la quitan cuando tengo 58 ¿para dónde voy? pues la verdad es que ahora mismo no queda otra de que tener paciencia tranquilidad ir capeando ir tirando de donde tenemos que tirar aquellas personas que nos pueden ayudar a salir de esta situación ¿cómo? perdón que tener una ayuda de mis hijos porque sí por eso te digo tirar de donde podamos hasta que esto salga así adelante porque yo soy divorciada yo no tenía sino esa entrada ahora ahora me siento como que digo ¿qué hago en este mundo? ahora dependiendo de de que por 300 y pico euros yo lo hago lo que haces en este mundo es precisamente la labor que estás haciendo que todavía tienes que seguir hacia adelante y sobre todo esperar no hagas ningún disparate hasta llegar al 2016 por lo menos para que no te marches para otro mundo sin saber si realmente te consiguieron la paga nuevamente vamos a ver ¿qué vas a hacer? tienes que seguir hacia adelante con poco con menos pero al menos tienes la gran suerte de que no te han abandonado ¿me entiendes? ¿entiendes lo que quiero decir? ¿verdad? así voy quitándome la coletilla esa que al menos no estás desamparada por tus hijos no estás desamparada por las personas que realmente te están echando gracias a Dios por eso te digo eso es lo que tienes que hacer dar gracias a Dios amiga hablamos en otro momento porque estamos en la recta final ¿de acuerdo? hacia adelante dime perdón con lo que hablaste al principio que yo entro a un ascensor dos años seguidos y todos los días decía buenas tardes buenos días y si no me contestaba allá ellos pero yo por lo menos si hay que seguir hay que seguir hacia adelante y no perder si me la quieren contestar me la contesto nunca perder las raíces amiga un beso muy fuerte y muchísimas gracias por entrar también en el directo ¿de acuerdo? pues vale tu testimonio también no es válido siempre todo amigos decirles que como siempre es un placer estar aquí con ustedes aunque las noches a veces sean un poco extravagantes como la de hoy para mí me ha resultado extravagante pero bueno esperemos que mañana las cosas también sean distintas hay noches que son extravagantes hay noches que son más inquietantes hay noches que son más interesantes más misteriosas pero lo importante es poder estar y agradecerles que me hayan dejado una noche más entrar en vuestros hogares sin más preámbulos aunque a mí me quede trabajo decirles a ustedes a todos ¡a descansar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!